Hola chicos, qué alegría otra vez con ustedes. Soy la abuela de la Ciudad de La Plata, la abuela Julia. Les voy a leer un cuento que se llama El pájaro suerte. El texto es de Cecilia Pizos y las imágenes de Silvia Lenardón. La editorial Pequeño Editor. Bueno, comienzo. El pájaro viento vuela y vuela y nunca consigue hacerse ver. El pájaro, te lo dije, repite y repite su canción hasta marearte. Hay pájaros tan, tan, que solo revolotean por los campanarios. El pájaro cuchara vuela con cuidado desde el plato de sopa hasta tu boca. Hay un pájaro extraño que usa todas sus plumas para escribir poemas. El pájaro suerte solo a veces se posa sobre qué cabeza. El pájaro mano saluda, saluda, saluda. El pájaro lengua sale del nido solo para burlarse. El pájaro tiza dibuja el cielo de todas las rayuelas. También a ti te hace pájaro el pájaro avión. El pájaro oreja hace nido en tu hombro para escuchar lo que hablas. El pájaro lápiz rojo pica y pone mal, 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 por toda la mañana. El pájaro ojo vive posándose en las cosas. Cuando se cansa de volar, te duermes. Bueno, hasta ahí. Finalizó. Bueno, muchos besos para ustedes. Gracias. 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 Gracias.